Peli teñida, digo pelirroja mi patrona Bien me gusta la tinta, o bien me desmayo y ya nunca más regreso ¿Cómo voy a ser aquí? Ya, yo también entonces, a la derecha o a la izquierda Si te duele o a la derecha, ya tal vez no te moverás Hola mis amigas de Facebook, ¿cómo están? Y soy la Joyce, y hoy vamos a cumplir algunos retitos Hola mis amigas de Facebook, ¿cómo están? Y soy la Joyce, y me encuentro con Bueno, hoy vamos a cumplir algunos retos que nosotros tenemos Por ejemplo, vamos a hacer un tatuaje Que él es... ¿de qué? Tú eras de poner... La J Y yo la P, y también pelirroja mi patrona Entonces, no sé qué vaya a pasar Y ahorita vamos a ir a un tatuador de así, bien propio Así es que sigan viendo para ver cómo quedan los tatuajes Y estamos comiendo chuchitos, miren qué rico Si me desmayo, me llevas a la casa, ¿ya? Bien, me gusta la tinta Bien, me desmayo y ya nunca más regreso No, pero este lugar sí Nos vamos a hacer adictos a la tinta en este lugar Aquí voy a... ¿Aquí vas a poner? J, así toditos ¿Aquí? ¿Aquí vas a hacer o en qué parte? Sí, no, aquí, aquí yo creo que me voy a hacer Ya, yo voy a hacerme aquí ya Aquí, 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 aquí Ya aquí Ya no sé, ¿no? Bueno No me doyé menos Y pues... No estamos nerviosos, pero hay que darle Hay que cumplir el reto, así que papi, tal y nos vamos para allá Oye, vos te vas a tener peli Yo me voy a poner peli, mi patrón, eso está más de eso, creo que lo voy a hacer como por aquí Y la F, lo que perdí, voy a hacer aquí No, yo sí tengo miedo ¿A ver? Vamos Uy, ya están teniendo peli Miren, así me voy a tocar peli, mi patrón Ay, no Dime algo, dime que no, por favor ¿Por qué me haces perder? ¿Por qué me haces perder? Y como también perdimos que él iba a ponerse la J Ahí, mirale Ahí está la E, F, M, E, F y la J Que se entienda, ¿cierto? Esa, mira Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Sus dos? ¿Sus dos de ahí, creo? Sí, ¿seguro? ¿O quieren ver? A ver, vamos ¿A ver, vamos ¿A ver qué sí hay más diseños? ¿Cómo voy a hacer aquí? Ya, yo también, entonces ¿A la derecha o la izquierda? ¿En qué llevas tu manilla? La izquierda, ya, mira La izquierda La izquierda, así que aquí Y aquí voy a hacer Aquí, aquí voy a poner mi peli ¿Me vas a poner tu peli teñido? ¡Vol! ¡Y esa! ¡No! ¡Peli, mi patrón! Mírate por acá para que no veas Mírate aquí, así ¡Ahí, ya te pongas mi peli! ¡Ahí, ya te pongas mi peli! ¡Ya 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 te pongas mi peli! ¡Ay, sí, para tengo más armaditas, ¿ya? ¡Oh, no! ¡Ahí! ¡Ahí fue! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí, ahí, ahí está! Un pataje fresco Lo que no, 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 no ¿Puedes sentir así? Sí, mamá, sí que ¿Puedes sentir así? Sí Sí Vamos a ver, ahora sí ¡Ay, mamá! ¡Qué! ¡Aprender! ¡Oído! ¡Ay, la vez! Si te duele o algo, me avisa, ¿ya? Pero no te moverás Y aunque sea dejo de hacerte No te moverás Para que te haga un malo No me va a pasar Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está mi peli! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver, no! ¡Hazme en buco, ver! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Usted sabe esto! No es tanto, mamá. No. Te pones ahí, fuerza ya. Bueno, ahorita sí ya va por el... Esa peli teñida me toca estar conmigo. No te pedís si se da cuenta no te harán piteja. No, no, ya está. Mira que estaba bien nerviosa, ¿no? Sí, sudaba. ¿En serio? Sí, sudaba, era de los nervios para que... Ahí sale por aquí, para que no se. Igual nos dan de fronata, amigas nosotros. Te reí. Y esos cómplices. Tú no te amagas, no. Sí, tú no te amagas, no te amagas. Oh, no. ¿Veis? Ahí, ahí, ahí. Bueno, papito lindos, hasta aquí nomás ha llegado este video del día de hoy. Miren, como pueden ver, ahí están nuestros tatuajes. Bien bonitos, bien lindos. Sinceramente, les recomiendo este lugar porque lo hicieron con el mayor de los cariños. La mejor atención, papito lindos. Aquí les paso la ojo para que les digan dónde están ubicados y todo lo demás. Bueno, estamos ubicados del sur de Quito, sector La Magdalena, entre la calle Cañares y María Muchisela. En las redes nos pueden encontrar como SkinArt.com, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Y bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y les esperamos. ¡Chau! ¡En serio, amigos! ¡Dilas!